Buen día, a continuación este es un ejemplo en donde vamos a colorear en un drafting lo que sería un mecanismo, una pieza, la cual pues se jala a otro módulo en este caso nuestro módulo de drafting, ya lo abrí previamente y pues aquí tenemos una hoja en blanco, en esta hoja en blanco nosotros vamos a jalar nuestro isométrico, el cual se encuentra a partir de esta vista frontal, nosotros tendríamos que seleccionar la opción de isométrico y vamos a jalar nuestra pieza al jalar esta pieza solamente llegamos a la ventana de part design o de kinematic dependiendo si sea producto o parte y le damos clic donde sea y la pieza tendría que aparecer aquí, una vez que aparece la pieza simplemente dan clic, ahorita el punto es poder colorear nuestra pieza dentro de un plano, este es el tip para que ustedes puedan hacer un cambio en la imagen que se presenta de este mecanismo entonces le dan clic derecho al marco de la pieza y nos vamos a propiedades, dentro de propiedades ustedes pueden hacer una variación en la configuración de la pieza, en esta parte donde está la pestaña view, ustedes pueden darle clic a donde dice exact view y pueden dar distintas opciones, en este caso vamos a seleccionar la opción de raster y le vamos a dar clic a options, en options nosotros tenemos distintas formas de visualizar a nuestras piezas, la opción que se recomienda entonces es shading y le damos clic, cuando le damos clic vemos que cambia el icono de este lado y parece que se colorea, le damos close y después de eso podríamos dar un apply, cuando damos el apply la pieza se está coloreando, vean que aparece en colores grises oscuros y gris claro, yo le doy clic a 3D colors, le doy apply y se va a mostrar de los colores que se presentan en nuestro dibujo y por tanto eso sería todo para la parte de colorear una pieza que se ha traído a lo que es nuestro módulo grafting y en este caso pues es el plano que tenemos aquí en donde tenemos la pieza, eso sería todo, muchas gracias, hasta luego.